No salgo pa' la calle seguro Como un barco a los ojos No sé que hay nada que me pague Con una gatita que me llevaré La luna llena, la disco llena fuerte Ya se me encobillando Y si de seguro que voy a encontrar Lo que ando, lo que ando, lo que ando El bajo de la tumba suena como es Con una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luna llena, la disco llena fuerte Ya se me encobillando Y si de seguro que voy a encontrar Lo que ando, lo que ando, lo que ando, lo que ando El bajo de la tumba suena como es El bajo de la tumba suena como es Lo que ando, 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 lo que ando. El bajo de la tumba suena como es Lo de la tuba suena como es Porque voy a encontrar lo que ando buscando en mi El pobre tú me entiendas como es Hoy una gatita me llevaré Estás coloreado, no hay nadie que se mueve Me estás peleando con los movimientos ilegales Cómame tus chaves, te vas conmigo dale Sin compromiso nega sentimentale La gente que está en frontera, uno le trae buena suerte Se convierten a sus amigas a la muerte Y me tiran con un ded de cariño y castigo más fuerte Más fuerte y que no me suelte RUN! 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 Con una gatita me llevale Opportunity En la suelta y sortera When I walk 2018 They are in Paris, juzgando un papel Ailes de lo de ella sin problemas Y con la vaca llenar Mucho bravo esto suave De todo, caigo, caigo, limitación ¡Suscríbete al canal!